Hola, hola, de nuevo yo por aquí en mi cocina y en esta ocasión para enseñarles cómo preparo yo un rico y delicioso hígado casero. Tomo una sartén, pongo aceite, después de haber lavado mi hígado, yo este hígado lo pongo primeramente en agua caliente para poderle retirar la membrana, lo cual la recubre y hace que este sea más duro. Entonces por esa razón lo ven así, ya ahí él está hervido, ya está lavado y listo para recibir todos sus ingredientes. Una vez lo he puesto ahí en la sartén con aceite, le voy a agregar agua y empezamos a hacer la bonita y deliciosa labor de empezar a colocarle todos sus ingredientes. Allí le estoy colocando papa. Empiezo a picar la zanahoria en cuadritos pequeños. Ve que rico y delicioso se ve este vegetal. Una vez hemos picado la zanahoria, continuamos y en esta ocasión estamos picándole cebollín. Cebollín o cebolla larga, cebolla de rama, en cada lugar tiene un nombre distinto. Y ahí continuamos colocando todo, toda esa ricura. Ahí tenemos ají topito, ají verde. Mientras tanto nosotros no nos pausamos, el fogón está andando. Mientras yo voy picando las verduras, allí el hígado está cocinando. Continuamos colocando tomate, cebolla. Recuerden que todo esto nosotros lo podemos picar al gusto. Al que no le guste una cosa se la puede retirar. No tiene que quedarle exactamente como el mío. Yo solamente le estoy dando mi opinión y enseñándoles cómo preparo yo o una de las formas como yo preparo el hígado. Ahí hemos puesto la cebolla picada en juliana. Vamos a aplicarle un poquitico de salsa de soya. Casi nunca en mis comidas ustedes me ven a agregar sal. Porque ya yo uso la medida de los condimentos que le voy a poner. Y que sé que contienen alta cantidad de sal. Fíjense, ahí aunque es un guiso, aunque tiene agua, yo aún así no le pongo sal. Porque este condimento que viene a continuación, llamado ricostilla, contiene alta cantidad de sal. La salsa de soya tiene sal. Entonces cuando ya reduzca, que esto quede seco, queda al punto tal y como lo necesitamos. Bueno mi gente, ahí estamos poniendo orégano seco. También le pusimos allí sazonador para carnes. También le colocamos achiote puro. Ahora le estamos poniendo salsa de ajo ya lista. Ok, empezamos entonces a mezclar para que todos estos ingredientes, vegetales, condimentos, el hígado, todo esto se abracen, se amen, se quieran y empiecen a soltar todo ese furor, toda esa esencia y toda esa ricura para que quede impregnado en el hígado. Miren ustedes como se ve este hígado casero. Miren allí. Y ahí está cocinándose. Esto está destirando un olor mágico. Miren ahí ya la salsa ha reducido. Ya la papa está completamente cocida. Ya este hígado está casi listo. Listico, listico, listico para servirse. Miren ustedes como queda esta belleza. Un hígado bien cocido. Un hígado bien aliñado. Y sobre todo al punto delicioso. Bueno mi gente bella, mi gente hermosa. Una vez ya este hígado está cocido. Vamos a empezar con la que ustedes ya saben. A emplatar. Y estamos emplatando. Le estamos poniendo la salsita por encima. A este rico y delicioso hígado. En esta ocasión yo lo acompañé con ensalada de lechuga, tomate, cebolla, salsita de ajo al gusto. Y un delicioso arroz blanco. Mi gente bella, mi gente hermosa. Les recomiendo lo hagan, lo practiquen. Les amo. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarme, por ver mis videos. Dele me gusta, compártelo y comente.